¡Muchas gracias! En mis fans, contestar en el YouTube, en el canal, hacemos entregas, obviamente con sana distancia, desinfecto todo el rollo, solo un día a la semana y hacemos los envíos y todo ese rollo. Entonces, me ha ido muy bien en esa parte de los productos oficiales de La Joya y los pueden conseguir ahí en mi página de Facebook o Instagram como Diamante Azul CMLL. Ahí se pueden meter y hay una infinidad de productos que hemos sacado. Fue muy padre, siempre he tenido buena aceptación también con los productos y desde ahí me he mantenido ocupado. Yo en una etapa de mi vida luchística me afectó mucho no tener redes sociales porque yo, como ya bien saben, era el luchador del metro, que representaba un periódico. Entonces, no había las redes sociales, no estaba tan activo todo ese rollo y obviamente, como dices, solo la revista, el periódico y los medios esos que nada más te daban la primicia a unos cuantos luchadores. Entonces, más bien la mayoría de luchadores, pero yo como era un luchador con un hombre de un periódico que era la competencia directa de cualquier otro, pues olvídate, no tenía ningún medio, no salía ninguna, más que en el metro. Ahí sí se lia todas las portadas, pero era difícil. Ahora yo siento que es muy aleado, no nada más en el ámbito luchístico, sino para el informe, para las noticias, que se ve la realidad de las cosas. La verdad es que es un 10, puede ser usado en pro y en contra, según cómo manejes tu carrera, pero yo creo que si llevas tu carrera en orden, bien, siguiendo una línea, yo creo que te va a favorecer mucho. A mí me está funcionando bastante y ya entrevistamos al Shocker también, pasamos un día con él, estuvo medio rompicado porque tenía un problema en su mandíbula, creo que fue alguien que le dio un golpazo ahí, pero sí, fíjate que el Shocker, ya he tenido acercamiento con él y creo que es de los que más tienen seguidores en YouTube ahorita como luchador, de los luchadores que tienen su canal y que más tienen seguidores, pero fíjate que hace falta que regrese, ¿no? Pero para que lo retire, porque ya perdió máscara, ya perdió cabellera, ya perdió la dignidad, ya perdió la quijada, entonces ya le falta su carrera. No, un abrazo al Shocker, fue mi profesor también ahí cuando iba iniciando ahí en el Consejo Mundial, entonces un gran abrazo, se le extrañan los cuadriláteros, cómo no, si extrañamos también, más que al luchador, extrañamos la afición, Javier, la afición, esa afición, la gente que realmente hace al luchador, es lo que más extraña, ver la arena llena, ver los gritos, la emoción que causas al salir a los niños y pues todo eso, gracias a ellos la lucha libre sigue viva y yo creo que es lo que más extraña. Todo, si vas a la lucha libre, todo es espontáneo, porque no van con que, ay, le voy a gritar esto al luchador, no, 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 la gente va y cuando te ve arriba del rin te grita lo que se le ocurre. En una ocasión hay una chica que yo siempre me escribió un cartel y decía, yo veía diamante azul, lo traía aquí y en una ocasión la vi y me volví a levantar el cartel y yo sí ya lo vi, y lo volví a levantar y me hacía así, que lo viera, que lo viera y ah, pues volador, yo no me acuerdo quién me dijo, ya viste lo que dice, dije sí, diamante azul, dice no, mi amante azul decía, decía el cartel, entonces es algo muy chistoso, la chava lo escribió ahí, entonces es algo espontáneo, yo creo que le sale ahí del corazón a toda la gente y lo que grita igual, pues vas a la arena a desestresarte y así como es, escuchas tantas cosas que son, pues ocurrencias, ¿no? Ocurrencias del mexicano. Un abrazo a mi profesor Tony Salazar ahí, nos está viendo, pero sí debes de tener como que eso, ¿no? Para esa pasión, no sé, debes de tener el don para enseñar, yo no lo tengo, la verdad es que he querido transmitir lo que sé y no lo logro, no lo logro porque a lo mejor un consejo, o sabes que por aquí no, sabes que esto no está bien, pero así como enseñar no tengo el don, la verdad, pero sí me gustaría ahí como que decirles, ¿no? Por ahí no, por aquí sí, ese de arriba no se hace, o nada más como tips, pero así como profesor, la neta mis respetos para los profesores. Siempre recuerdo ahí, incluso también cuando estaba el profe y veía a los chavos que llegaban a entrenar, obviamente sí les gusta y todo, pero más les gustaba ver ahí cómo hacíamos, y obviamente cuando éramos bastantes, a veces no había tiempo, el reino es muy pequeño y nada más pueden estar dos, y los veía y luego les ponte a hacer las artijas, güey, o ponte a hacer un circuito en lo que tú pasas, o sea, pon atención, pero también hace esto y hace lo otro, y sí, siempre así como que a los nuevos les da los tips de lucha, ¿no? De lo que sabes, les transmites, pero sí, ¿no? Para profesor Tony Salazar.